Hola, soy Raúl Nieto y voy a hacer la recomendación del manga llamado Pokémon, rojo, verde y azul. A mí me ha gustado mucho este manga porque trata de un chico llamado Rojo que su sueño es convertirse en líder del gimnasio. Me ha gustado también mucho porque lo que yo más leo son mangas y porque a mí me gustan bastante Pokémon. El autor es Hidenori Hatsuka. Este manga tiene unas 341 páginas.